Muchas gracias Es que no, es que van ganas todavía por un poquito de rodaje Como ustedes saben estamos en un auditorio, tenemos las puntacas y todo eso Queríamos hacerles una presentación del nuevo disco de las consecuencias, algunas de las canciones Ustedes saben que las consecuencias es un disco más íntimo Tenemos algunas canciones de rock and roll que tocar para ustedes Están todavía por la labor, rogamos que todos los que todavía estiquen están sentados por ahí Que se levanten y nos acompañen Esto dice así Soy un explorador solitario que perdió la luz por la hermata Y mis deseos me han visto siempre en acto de servicio Hablando todo a punto de perder la vida Desnudo como al primer día Soy el hombre amado que no me queda jamás Mis deseos no serían sin amigos Hablando todo a punto de perder la vida Y son insuficientes las explicaciones que nos han dado Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo Y no me contraria jamás Soy el hombre amado que no me queda jamás Y quería ser libre pero que no te pasara Siento una simpatía natural Y les contraria Hacia las cosas extraordinarias Y no me olvido de estar en este lugar sin darme cuenta Y no me olvido de estar en este lugar sin darme cuenta Y no me olvido de estar en este lugar sin darme cuenta No me olvido de estar en este lugar sin darme cuenta Habbo misterios en algunas mujeres Y detectivas en los hombres de hoy Sal de esa noche, no te teme un poco y a perdonar Si junto a un pollo voy con aquí mi intención Deja de dar el ambiente, me arruézcalo Soy un jugador que no se crea nada más El catálogo se siente como en su casa En cualquier escenario de la ciudad En aquella patria a la que ya más lejos Allí me puedes buscar Comenzar junto a un chico y un segundo Y hay que cantar Soy un jugador que no se crea nada más Y querría ser libre pero que no se crea nada Si todo es simpatía natural y responsabilidad Había unas cosas extraordinarias Y no he debido estar en este lugar sin darme cuenta Soy un jugador que no se crea nada más Soy un jugador que no se crea nada más Conenzar junto a un jugador que no se crea nada más Conenzar junto a un jugador que no se crea nada más Y no he debido estar en este lugar sin darme cuenta Si nos has dispuesto a todo, no te tenis demasiado a mí. Ten cuidado con el del ser, con el arpón cavado. En el costado hay nunca opresión en los ángeles delincuentes modernos. ¡Es el autorizado! ¡Soy el hombre vingado que no te dará nada más! Y es hora de elegir entre morir a justiciado jubilado. Y sacudir al aire los bañuelos de celos van. En el diario sabes que se van, extrañas realtades como aliento y tildades. ¡Soy el hombre vingado que no te dará nada más! Y querido ser libre pero que no te pasaba nada. Siento una simpatía en la ciudad y en su montaña. ¡Soy el hombre vingado que no te dará nada más! ¡Soy el hombre vingado que no te dará nada más! ¡Soy el hombre vingado que no te dará nada más! ¡Soy el hombre vingado que no te dará nada más! ¡Gracias!